No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo ¡Fuck, cielo! De a role plan Beba y agua pa' la seca Fue el mundo en partillas en la discoteca Beba y agua pa' la seca Fue el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatillado Fue el mundo en partillas en la discoteca ¡Fuck, fuck, ruuuu! Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh, 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 oh Prime la boca y el alcohol Oh, al alcohol Emprendelo Oh, 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 oh underpare y agua pa' la seca Fue el mundo en partillas en la discoteca Peppa y agua para secar Todo el mundo es pa' tirar en la discoteca Es pa' tirar No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Beppa y agua para la seca Todo el mundo es pa' tirar en la discoteca Beppa y agua para la seca Todo el mundo es pa' tirar en la discoteca Desacatado Empatiao Éste es la canción ¡Eh! 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 Viva los Chinos, The Most Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 167. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!